Seis observaciones fueron presentadas por pobladores de Quilaguani al estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la concentradora de Toquepala y recrecimiento de embalses de quebrada onda. Las consideraciones apuntan a la informalidad con que la empresa SAUDER Perú realizó su audiencia pública. Ahora nosotros no solamente hemos presentado estas observaciones, tenemos que sustentarlas, tenemos que hacer un seguimiento porque este es un proceso que se tiene que seguir. Tenemos nueve meses porque la empresa SAUDER para que resuelva la consultora Welch que ha hecho este expediente, el estudio de impacto ambiental, tiene que resolver en nueve meses. Entonces esto es ya para el próximo año. Seguramente la SAUDER ya está trabajando con los nuevos candidatos para que direccionen y trabajen directamente. Así como estas autoridades que se están yendo han sido toditos coludidos y han favorecido entregando nuestros recursos únicos a la empresa SAUDER. Pobladores exigen que la minera SAUDER utilice agua de mar para sus operaciones. Acusan que la actividad minera está acabando con los bofedales y los pasizales necesarios para la ganadería y la agricultura. Nos afectaría en estos momentos con solamente, según ellos dicen, 750 litros por segundo que están llevando, porque ellos tienen licencia de 1950. Si llevarían el total de 1950 desaparecemos la provincia de Candaral. Con ese 50% casi estamos ya en la provincia desertificándonos y por eso la migración de nuestros jóvenes hacia la ciudad y a la República de Chile. Una de las observaciones detalla que el estudio de impacto ambiental puede tener como máximo hasta tres años de antigüedad. Esto tampoco habría sido cumplido por la empresa minera. El estudio de impacto ambiental tiene más de tres años. El colectivo que reúne al alcalde, ex-actoridades y dirigentes asegura haber presentado el documento el pasado 16 de mayo al Ministerio de Energía y Minas, fecha límite para la entrega de observaciones. Según el presidente de la Comisión de Regantes de Quilaguani, la congresista Natalie Condori estaría trabajando en un proyecto de ley para tratar agua de mar para consumo humano.